Si ustedes no suben videos, si no suben fotos, nadie va a saber cómo son ustedes, excepto su profesor. Y si el profe le dice a otra persona, él es buen jugador, pero ¿qué prueba hay de ustedes si no tienen que mostrar? La aplicación FudoConnect es netamente futbolera. Es gratis. Se puede descargar desde la Play Store o desde la App Store. Ya, es gratis. Pueden personalizar su perfil, pueden subir fotos, videos, pueden poner descripción, pueden poner la ubicación de la foto. En el buscador buscan un ejemplo, otro equipo, le salen todos los jugadores que ya están agregados, porque ustedes al agregar, al crearse, tienen que poner sus equipos, sus datos personales, todo lo que es relacionado al fudo. Ustedes pueden poner sus datos futboleros de si son arqueros, son delanteros, si son lado derecho. Más que todo, les hago la invitación, por favor, para que se hagan a descarga. Se creen su perfil y todo el trabajo que hemos realizado hoy día, que es tu entrenamiento y unas que otras entrevistas, al profesor, la vamos a subir lo que es a la aplicación. Pueden poner lo que es una biografía prácticamente grande, para que otras personas, cuando ustedes los busquen, vean de dónde son, quiénes son, de qué categoría son, en qué equipo juegan actualmente y qué copas han ganado, a dónde han ido y a dónde han participado.